En el Evangelio de este día lunes de la tercera semana de cuaresma, escuchamos que, cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga, Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Otros pasajes de los evangelios nos cuentan que el problema de Jesús en Nazaret era que la gente no creía en Él como el enviado de Dios. Lo conocían mucho humanamente. Era el hijo del carpintero. Estaban acostumbrados a verlo y oírlo. Por eso, Jesús les recuerda aquello de que ningún profeta es bien recibido en su pueblo. Y pone dos ejemplos de los grandes profetas Elías y Eliseo. Cómo, ante el rechazo o la indiferencia de los suyos, Dios hace milagros entre paganos, gente que no creía en el Dios de Israel. Nosotros, que vivimos nuestra fe, que escuchamos sus palabras cotidianamente, que hemos ido entablando una cierta familiaridad con el Señor, corremos a veces el riesgo de hacer de nuestra fe algo rutinario. Podemos vivir nuestra fe como un ritualismo vaciado de sentido, una práctica más en la que nos olvidamos de quién es el origen y destinatario. Cuando eso sucede, no dejamos que el Señor nos sorprenda. No buscamos como Nahamán. No confiamos como la viuda de Zarepta. Nos podemos creer muy seguros, pero en realidad, cauterizar nuestra capacidad de escucha. Pensamos que Dios siempre está, o que la oración puede esperar un poco más, porque ahora tengo muchas cosas, muchas ocupaciones. Este tiempo de cuaresma nos puede servir para ver cuánto hemos hecho de nuestra fe una costumbre que ya nos llena nuestro corazón. Si así sucede, es que no nos llena porque nos hemos olvidado de reconocer a Jesús como el Mesías y el Salvador, de confiar en Él como Dios y Señor. Y esto no debería ponernos mal, como los de Nazaret que quisieron eliminarlo. No dejemos que el Señor pase entre nosotros, sino que aprovechemos esta oportunidad para decirle a Jesús, quédate entre nosotros. Jesús viajó a su pueblo con sus discípulos y un sábado enseñó en la sinagoga y aquellos que lo vieron en el pueblo crecer quedaron admirados por todo su saber al ver cómo sanaba al sus manos poner más recelaban de él. Nadie es profeta en su tierra les recordaba el Señor cuídalo echará a un profeta que de tu gente salió. Y recemos juntos esta oración. Señor, que tu presencia y tu palabra sean para mí la fuente de la vida, que pueda confiar y reconocerte como Dios y Señor de mi vida. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Amén.